En el video de hoy encontraremos varios monstruos que son realmente épicos en misiones increíbles. Por acá los científicos me dijeron que vieron un monstruo marino. Supuestamente el monstruo está por acá adelante, según lo que estuvieron viendo. Uy, ya se escuchan y se ven cosas raras ahí. Creo que eso es, creo que eso es lo que está provocando el sonido. A ver, esperen que dejo esto por acá y me tiro, me tiro el agua, a ver. No, miren lo que es eso. Es enorme, literalmente. Es como una estrella de mar con un ojo y encima es gigante. Vamos a intentar cazarla, que ese es el objetivo para el que nos mandaron. Miramos con eso, ok. No sé de qué tanto el daño le estaré haciendo, pero es enorme eso, literalmente. Vamos a darle con esto. Ok, creo que no le estoy haciendo tanto daño. Creo que es preferible tirarle con cosas explosivas. No, miren, ella se está hundiendo. Y al parecer sí se está muriendo y se está hundiendo, a la vez se está moviendo de una forma rarísima. Pero bueno, voy a llevarlo a la playa. Miren, acá lo traje a la playa y miren lo enorme que es a comparación mío. O sea, miren lo que es Franklin literalmente a comparado a esto. Es literalmente muy chiquito. Esta es recién la primera criatura que encontramos, pero quedan otras como pie grande un caballo a fuego. Aunque también consideramos objetos de estos como una moto de fuego. Me dijeron que por esta zona suceden cosas raras. Está todo bastante tranquilo. No, miren, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso que están viendo ahí? Es un ovni eso, literalmente. Se acaba de llevar algo. Ahí recién se llevó algo. ¿Qué onda con eso? Literal, la vio un auto acá y se lo llevó. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Y se fue, y se fue. ¿Pero vieron eso? Es literalmente un ovni. A ver, vamos a seguirlo. Ya por ahí pueden estar viendo lo que acabamos de encontrar. No. Y al parecer podemos subir. A ver, si no deja subir. Ahí estamos arriba. ¿Qué onda todo esto? Ah, miren, acá hay aliens. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Ah, que este es Michael. Uh, perdón. Perdón, alien. ¿Qué onda? Están examinando a Michael. Pero miren la locura que es todo esto. Espere, no me digas que por acá podemos ir. Y lo podemos manejar. Creo que podemos manejar el ovni si nos tiramos por acá. A ver. ¿Qué onda? Que ahora lo estamos manejando. Esperen, esto tiene armas. Decime que sí, a ver. ¿Qué tiene armas? Miren esto. Acá vamos a destruir todo, literalmente. Esperen, encima vamos rapidísimo. ¿Podremos destruir ese avión que está yendo allá a lo lejos? Vayamos a por él, vayamos a por él. Ahí tenemos a ese avión. A ver si lo podemos dar. ¿Qué si lo destruimos? Oh, la base militar. A ver, esperen. Creo que tenemos más poderes. Sí, que tenemos más poderes. No, miren, acá está despegando un caza. A ver si lo podemos agarrar. Sí que lo podemos atraer. Podemos abducir las cosas. Como ese auto de policía. O este otro que se acerca. Los podemos agarrar. Después subimos así. Y hacemos... ¡Pumá! Estamos llegando acá adelante donde básicamente hay una reunión de motoqueros. Pero están sucediendo cosas un tanto cuestionables. Así que vamos a ver qué pasa. Allá adelante al parecer es... Esto es lo que nos dijo Trevor. Esto de una reunión de motoqueros. Pero está todo bastante normal. Esperen, ¿qué onda? ¿No está como muy rojo el cielo? No está normalmente así. No. ¿Qué acabo de pasar? ¿De dónde salió ese tipo de ahí? No, 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 no. Corre. Corre, Franklin. ¿Qué son estos? ¿Qué es eso? Son cuchillos. No. Y el señor ese me está empezando a perseguir. No, ¿qué onda? En serio, los escopetazos no le están haciendo nada. No, no. Cuchillo, los cuchillos esos. No, no, no. Ahí está. Ahí lo tiré. Creo que... No, pensé que lo había matado, pero no. No, no, no. Que no me agarre. Que no me agarre. No, no, no. Con esta. Con esta le gano. Con esta le gano. Tomá. Al piso. Listo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí. Creo que lo maté. Sí, al parecer lo tengo. Lo maté. Perfecto. Ok. Oye, miren ahora el cielo. Volvió a la normalidad. Bueno, vayámonos. No quiero saber nunca más de algo de ahí. Vayámonos de nuevo a la moto. Vayámonos de nuevo a la moto antes que aparezca otro de esos bichos rarísimos. Por estos lados del mapa me dijeran que estaba King Kong. Así que nada, vamos a explorar. Debería estar por acá King Kong, supuestamente. Así que cuidado. A ver. Allá hay una isla. Miren, está ahí. Ese es King Kong. No, miren lo detallado que está. Por Dios. Miren ese detalle en el pelo. Y ahí está como arañado. El tamaño no tiene sentido. El dedo es enorme. O sea, soy el dedo gordo suyo. No, es muy grande. Miren, ahí se puede ver bastante bien. Ahora que yo estoy en una montaña, ahí está como el más abajo. No, qué onda. Acaba de parecer otro Godzilla más. No, que está peleando con el otro. No, no, no. ¿Quién me agarró? Esperen, esperen que lo ayudo. No, no, no. Ahí se está peleando, se está peleando. Miren ese piezo de combate. Ahí está. Ahí le pegué. Esperen, le voy a dar con la minigun. No, que lo acabo de rebolear. Miren allá al fondo la pelea. No, no, no. No, no, que me acaba de sacar volando. No, no, que están ahí peleando. No, no, no. ¿Qué onda? Que llegó otro más que ese aliado. Están peleando dos contra uno. Bueno. Ahí pueden ver esos dos. Le están peleando al otro. Uh, le están redando literalmente. No, hoy me caigo. No importa. Pedazo de pelea más épica. Ahora que llegó otro aliado más. Lo mataron. Lo mataron al otro. Esperen, vayamos a ver allá. A ver si podemos hacer algo con el cuerpo este. No, esperen. No me digas que me puedo convertir en él. A ver. No, miren esto. Me convertí literalmente en King Kong. No, esperen. Esto es muy épico. Literalmente soy el rey de la ciudad ahora. No. Lo acabo de explotar literalmente. Esperen que quiero ver qué otros ataques tenemos. No. Cuidado que acá hay un helicóptero. A ver si podemos pegar. Tu map. Tremendo golpe. Le pegué. Lo saqué volando el helicóptero ese. Esperen. Creo que puedo subir directamente por acá por el edificio o no. Sí, ahí pude. No, miren. Desde acá arriba lo épico que es esto. No. ¿Dónde reaparecí? ¿Dónde estoy? Esperen. Voy a leer lo que me dice. Básicamente nos contaron que un animal estuvo atacando por esta zona y que lo matemos. ¿Qué es esto de acá adelante? Literalmente creo que lo de la bestia que está andando por acá es muy real. Ok, por esta zona al parecer está media despejada. No hay nada muy sospechoso. Pero sí que estoy un poco nervioso porque ya encontramos una persona muerta ahí en... ¿Qué es eso? Es un perro. Ah, y una persona. Ok. Bueno, vamos a seguir por acá por la ruta a ver si encontramos algo. ¿Qué es eso de allá al fondo? Y hay algo ahí que se está moviendo. ¿Qué es eso? Es como una especie de perro. No es un perro. Es tipo un robot perro. Decime que por favor no me vio. Decime que no me vio, por favor. Ok, ok. Sigue cruzando por ahí. Está como patrullando esa zona. Tengo una idea. Tranquilito, mi rey. Ni la vas a sentir. Ahí está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Listo. ¿Pero qué es esto? Es literalmente como un perro robot. Al principio parecía el chupacabra o algo así, pero al final era un perro robot. Bueno, vamos a avisarle a las personas que lo matamos y ya volvamos a los santos. Si no me contaron mal, por acá están sucediendo cosas raras. Estoy bien paracaídas porque básicamente... No. ¿Qué onda? Me acaban de tirar un auto, literalmente. ¿Qué está pasando acá arriba? O sea, me acaban de regular autos mientras estaba descendiendo en paracaídas. Pero en algo raro está pasando acá adentro. ¿Qué onda? Ahí hay... No. Cuidado, cuidado con los autos. Cuidado con los autos. Cuidado con los autos. Corre, corre, corre. Los autos, los autos, los autos. Corre, Franklin. Estamos, estamos, estamos. Le disparo. Ok, ahí adentro hay una persona. Sí, sí, sí. Hay una mujer ahí adentro. El problema es que se está protegiendo con esos autos. Ok, ahora no me está disparando tantos autos. Así que voy a abrir el chile y lo voy a atacar. No. Creo que lo mejor va a ser esto. No, que los abrió para atacarme. A ver si le puedo disparar también. Ok, ok, ahí la tengo. Un propio auto suyo. No. Ahí se bajó, ahí se bajó. Está peleando cuerpo a cuerpo. Toma, copitazo en la cara. No, miren. ¿Qué onda? Ahora es invisible. Ok, ok. Lo bueno es que las explosiones la afectan. Esperen, creo que lo mejor va a ser agarrar con los copitas. Al piso, al piso. Rápido, rápido, rápido. La maté. La maté, la maté, la maté, la maté. Miren esto. Miren lo que tengo en la mano. No. No, esperen. Me dio sus poderes. No puede ser. Esperen. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué onda? Puedo lanzar literalmente pelotas de fuego. A ver esto. ¿Qué puedo hacer con este poder? Ah, perdiendo fuego las cosas, literalmente. A ver, ¿puedo prender fuego el helicóptero? Sí. Que lo estoy prendiendo fuego. Sí, 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 sí. A ver esto. ¿Qué onda? Literalmente es un agujero negro. Se está comiendo todo, literal. No. Oh, corre. Miren, vamos a tirar otro allá. Miren eso. Literalmente todo, 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 todo lo que hay se lo lleva. A ver, tengo un poder de controlar las armas. Por ejemplo, a ese le puedo disparar. Miren, a medida que voy matando, voy agarrando sus armas. No. Miren todas las armas. Y puedo disparar con todo esto, hombre. No, está rotísimo este poder. Ok, está bastante bueno todos estos poderes. Aprendemos fuego ese. No, estamos llegando acá donde la base militar. Y miren eso. ¿Qué es eso? Acá hay personas que también lo están viendo. Es como una nave. ¿Qué onda? Tiene luces encima. A ver qué pasa si le disparo. Parecer no pasa tanto si le disparas. Sigue avanzando encima. Es como que se está moviendo muy lento para adelante, pero se está moviendo. Ahora vamos a sacarnos un poco más. No. ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? ¿Qué me dispararon? No. No, no, no. ¿Qué eso es un misil? Yo pensé que era algo. No. No, 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 no. Uy, no. Que acabo de dispararle con esto. Nada que ver. No, no, no. ¿Qué onda con esto? Está verde. Esto no nos va a meter hasta este color. Ok, ok, ok. Al parecer estoy haciendo daño. Yo me trae el disparo también con cosas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Al parecer perdió el control. Perdió el control. Perdió el control. Se le pararon las luces. Ok, ok, ok. Bueno, al parecer lo tenemos. ¿Qué onda? Acaba de desaparecer. Y se está desolviendo ahí el coso. Oh, al parecer eso fue. Me voy de acá antes que aparezca otra vez a naves. Se lo dejo mejor a los militares, a esas cosas. Y yo me voy. ¿Qué onda con el ambiente por acá? Ok, está todo bastante normal. Me dijeron que había cosas raras acá, pero al parecer no. Está todo bastante tranquilo. Pero no estoy de todo. ¿Qué es eso? No, no, que me va a perder fuego. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Creo que puedo interactuar con él. A ver. No, ¿qué onda el personaje? Miren eso. ¿Qué onda? No, miren al personaje. Está literalmente prendido fuego. No, tengo una cadena. A ver esto. No. La moto literalmente es increíble. O sea, salió de la nada literalmente. No, esto es increíble. No, salí volando. Que explota cuando caes. No, no. Esto es muy increíble esta moto. No. ¿Qué hace? Se mueve los autos. Miren cómo es por autopista esto. Usando este poder. Literalmente sacó volando a todos los autos. No, miren eso. Puedo tirar literalmente bolas de fuego. No. ¿Qué onda con eso? No. Literalmente puedo hacer explotar todo con esto. Esto es un espameo. Esperen que voy a esperar a que sea de día. Y puedo tirar también tipo lanzallamas. Miren esto. No. Literalmente sacó fuego por la boca. No. Prendió fuego todo con una super facilidad encima. Miren esto. Prendió fuego en un segundo. No, literalmente es muy poderoso esto. No. Esperen. Creo que me desaparecieron los poderes. Me dejé de estar en fuego. No. No. Y encima no puedo lanzar bola de fuego. No. No. Se me fueron los poderes. No puedo creerlo. Solo duraron un rato. Bueno, entonces vamos a intentar conseguir poderes como los de antes. A ver, creo que tengo una idea de dónde podemos ir. Vamos a dejar nuestro auto por acá. Ok. Estas personas muertas. ¿Qué onda con las cabezas de estos? Miren estos. Bueno, igual tiene sentido porque acá miren lo que hay. Acá hay una bruja literalmente. Hay personas muertas todas por acá. A ver, vamos a hablar con la bruja a ver si no hice algo. Ok, acabo de terminar de hablar. Y lo que nos dijo es que si capturamos al pie grande nos puede llegar a convertir en algo. Y encima, aparte de que nos va a convertir en algo, vamos a poder capturar al pie grande. Nos dijo básicamente dónde está más o menos. Estamos viniendo por acá por el bosque porque supuestamente por acá está pie grande. Tería de dejar por acá la barca. Ok, nos bajamos a la perfección. ¿Qué es eso? Eso es pie grande. No, que nos sigue, que nos sigue, que nos sigue. Uy, 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 uy. Cuidado con los bosques, cuidado con los bosques. Pérdelo, 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 pérdelo. No, 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 no. Es que encima creo que no lo voy a poder matar. A ver, me acuerdo que pie grande tenía mucha vida. Que ahí lo tiré al piso. Nada, no le estoy haciendo nada igual. No, miren todas las balas. Ok, lo maté. Lo maté, perfecto. Bueno, vamos a llevarlo donde la bruja. Bueno, y pueden ver cómo la bruja tiene el pie grande. Supuestamente nos va a convertir en un monstruo. Me acuerdo que nos subamos acá arriba. Ok, yo confío. Miren lo que nos convertimos. No, ¿qué onda? Y se murió la bruja encima. De la nada cayó un misilazo. Miren lo que nos convertimos. Ah, no, no murió la bruja. Pensé que se había muerto. No, ¿qué onda? Que salieron enemigos de la nada. Oh, vamos a parar de paso nuestros poderes. No, no, podemos movernos de una manera súper rápida. No, miren, agarramos a alguien así. No, le hicimos literalmente desaparecer. ¿Qué onda? Miren eso. Puedo literalmente agarrar cualquier cosa. Ahí lo comemos. No, miren, nos podemos convertir en esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos mandar para abajo. Ojo, esperen, esto es increíble. Tengo que probar más esto. A ver. Sí, es como una baba que deshace las cosas. Miren, puedo volar encima. Miren este poder. Es que literalmente lo saco volando. No tiene sentido. Está como un agujero negro. Lo absorbo. Ahí está bien. Esperen, ahora quiero salirme de este modo. Ya quiero a ver si puedo volar con Franklin normal. Unos momentos después. Esperen que estoy yendo a la casa de Michael porque me dijo que estaba pasando algo raro. Ya estoy escuchando sonidos algo extraños. Está... Bueno, está Michael. Todo normal igual. Dentro de todo está su familia. Uy, esperen. Se acaba de cortar la luz en la casa, literalmente. ¿Qué onda? Está lloviendo ahora de la nada. Ok. Michael, ya entiendo por qué literalmente tapeaste esa puerta porque están sucediendo cosas muy raras. Esperen. Escuché como un ruido por acá. No. ¿Qué es eso? Literalmente es Iron Head. ¿Qué onda con eso? Está fuera de esto. Ahí lo pueden mover por arriba. No, 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 no. Me da bastante miedo esto, la verdad. Yo creo que me voy. Yo creo que me voy. ¿Saben qué? Voy a intentar escapar por acá arriba. Me voy. Me voy. No, 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 no. Fuera de acá. 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 No. ¿Qué onda esta persona fuera de su auto? Todas las personas fuera de su auto. ¿Qué está pasando? Esto no me gusta. Encima lo de Iron Head no me está gustando para nada. Creo que todo el mundo está así. ¿Qué onda las personas? No, no. ¿Qué onda? Está todo rarísimo. Vayámonos. Vayámonos acá. Vayámonos acá. Estamos acá con todo nuestro escuadrón porque básicamente el Iron Head estuvo atacando la ciudad, así que vamos a intentar detenerlo. Vamos a ir con cuidado para no encontrarnos lo de sorpresa, básicamente, al Iron Head. No. Ahí lo vieron. Ahí está. Es ese. Está por ahí. Está por ahí. No. Bájate, 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 bájate. Destruyó el vehículo. Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí llegaron los refuerzos. No, que me van a matar. No, que me van a matar. Vale, que ataque a los compañeros. Que no me ataque a mí solo. No. No. No, a todos los compañeros que acaba de matar de un solo golpe. No me está dejando moverme. Ahí lo están atacando los compañeros. Ok, ok, le estamos haciendo algo igual. Está atacando los compañeros. No. Que acaba de explotar todos los escuadrones. No, no, no. No, que acaba de destruir el helicóptero. No. No, 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 no. Igual los compañeros le están disparando un montón, así que por lo menos me dispara a mí. Ahí lo tienen los compañeros. Lo acaban de tirar al piso. No, 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 no. No, que me está quitando un montón de vida encima. No, 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 no. Cuidado. Me subí acá arriba. Está allá abajo el enemigo. No. No, 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 no. Está ahí abajo el Saren Head. Se murió. Se murió. Literalmente se murió. Ahí lo mataron. Lo mató uno de los compañeros. Uf, miren mi vida. No lo puedo creer. Miren la vida que me quedó y le ganamos justo. Sí que estuvo difícil matarte. O sea, solo sobrevió un helicóptero. No tiene sentido esto. Uf, pero lo matamos. Bueno, así todo ensangrentado y así es como vencimos al Saren Head.